Chapo, 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 yeah, yeah, yeah Desde que dije coroné, ellos coronaron también Parece manténme en la fiesta, voy a coronar otra vez Dios te mantiene en atraso si tú tienes la mala fe Y yo sigo progresando porque tengo la buena fe Yo coroné, sí, yo coroné Todos estos raperos oyen que yo hablé de corona y copiando y la vez Dios te mantiene en atraso si tú tienes la mala fe Yo sigo progresando porque tengo la buena fe Sí, yo coroné, sí, yo coroné, coroné Parece manténme en la fiesta, voy a coronar otra vez Dios me mantiene en atraso si tú tienes la mala fe Mente maestra, estilo brillante, rompiendo barreras, no puedes ver Yo soy como Vuelta, yo soy como Mella, yo soy como Sanchez también Mi gente me apoya y usted ve la ola como un tsunami, llegué Hablo pistolas, hablo de talento y la composición con poder Copio el pelo mío, un palabrerío que no lo pueden entender Yo soy orgullo mafioso, mis colegas saben que lo que es Esperan mi caída, los puedes ver Copiando lo que digo, los puedes ver La contra no es falsa, siempre seré Si bajo, entre bajo, eso es puré Desde que dije coroné, ellos coronaron también Parce, mándenme en la pieza, voy a coronar otra vez Dios te mantiene en atraso si tú tienes la mala fe Y yo sigo progresando porque tengo la buena fe Yo coroné, sí, yo coroné Todos estos raperos oyen que yo hablé de corona y copian de una vez Dios te mantiene en atraso si tú tienes la mala fe Yo sigo progresando porque tengo la buena fe Sí, yo coroné, sí, yo coroné, coroné Parece mándenme en la pieza, voy a coronar otra vez Dios me mantiene adelante porque tengo la buena fe Dios me mantiene adelante porque tengo la buena fe Red, 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 red Cats De la buena fe O прямоo Dios me mantiene encima